¡Ey! Muy buenas a todos, soy RayPew y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí chavales en DragonBlockC5 Continuamos con esta magnífica serie por donde lo habíamos dejado en el anterior episodio Que si recordáis habíamos venido justamente a este bioma, a este bioma rocoso y habíamos puesto esa marquita Para comenzar en el episodio de hoy con la campaña oficial de DragonBlockC, o sea del mod básicamente, DragonBallZ, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que en principio vamos a hacer en el episodio de hoy, comenzar con la campaña Pasarnos las primeras misioncillas, así las más facilitas, las que podamos Que bueno, básicamente son las de Vegeta, Nappa, los Saibamanes, todo esto Y después pues nada, volveremos a la casa y a ver que podemos hacer Así que bueno chavales, vamos a comenzar la campaña principal, si os parece bien, vamos a subirnos aquí arriba Aquí, me molaría tener bastante más ki del que tengo porque tengo muy poco ki, la verdad Creo que tengo alubias, a ver, sí, tengo dos alubias aunque eso no es para nada suficiente Pero bueno, igualmente creo que me podré defender, vamos allá, comenzamos la campaña El comienzo, sientes una molesta energía, estás preparado, clic para empezar la saga principal Vale, pues venga chavales, vamos a darle, aquí tenemos seis Saibamanes a los que hay que matar Bueno, han salido tres pero tenemos que matar a seis como digo Ahí está, perfecto Vale, momento facilito, la verdad, me he quedado sin estamina pero se recupera rápido parece ser La barrita de amarilla de la derecha Esa es la estamina, ¿vale? para el que no lo sepa Vale, perfecto, lo tenemos chavales, seis Saibamanes totalmente destruidos Y la primera misión ya estaría completada, ok ¿Qué más? ¿Qué más? Llegada de Raditz Vale, básicamente ahora viene Raditz a la tierra, ¿vale? buscando a Goku y tal Y en vez de encontrar a Goku pues me encuentra a mí, ¿no? Me encuentra a mí y cojo y le digo ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Fíjate, no me hace nada No me hace nada este hombre Vamos a hacer aquí una miniatura a ver si podemos Con el maldito este Bueno, creo que más o menos ha quedado bien En fin, vamos allá Raditz, debes morir Lo siento, me lo han mandado Ala, hasta luego, gracias Dice, dos Saiyans más vendrán y te destruirán a ti y este planeta Creo que los dos siguientes Saiyans son Nappa y Vegeta si no me equivoco Así que vamos a darle, a ver, para proteger Mata doce Saibamanes más, vale Pues venga, vamos a matarlos Malditos Saibamanes ¿Dónde está este? ¿Dónde está tío? No, en fin Me voy a cargar estos, vale Oye, también me molaría la verdad Coger recursos de aquí, de esta cueva Porque está bastante repleta de cosas Y quieras que no Viene bien tener recursos, ¿sabes? Para la casa y tal Ya sabéis que la casa Pues quiero que sea una casa bastante potente En esta temporada creo que la casa va a ser una maldita pasada Así que, como digo, necesitaré muchos materiales Piedra, hierro En fin, básicamente de todo También voy a pillar este tipo de piedra Porque creo que nunca he hecho una casa con este tipo de roca O bueno, si la he hecho, pues habré puesto muy poca roca de esta Y a ver, espérate porque lo tengo todo lleno, macho Vale, ahí estamos Así que, como digo, vamos a pillar un poco de esto Vale, ¡oh! Justo, ¿verdad? En el maldito lago Justamente, o sea, no había lugar Bueno, pues nada Oye, ¿y esa experiencia? ¿Qué hace ahí? Para mí Vale, chavales, pues nada, continuamos Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice, ¿por qué peleas? Bueno, por proteger, siempre voy a... En esta serie creo que voy a poner siempre para proteger Para que esta barrita llegue hasta el máximo Y seamos totalmente buenos Vale, así que os aviso Vale, Vegetta y Nappa Vamos allá ¿Dónde están? Este es Nappa El cual está prácticamente muerto Ahí lo llevas Y mi compañero Vegetta Vamos allá Madre mía, Vegetta Madre mía, Willy Venga, compañero ¿Dónde está ese hombre? Ahí está ¡Ah! Ahí, 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 ahí Venga, perfecto Dice, tú, guerrero de clase baja No es la última vez que nos vemos No, no creo que sea la última vez que te vea Compañero Vegetta Creo que te voy a ver En más de una ocasión En esta serie Y te voy a destruir Siempre Ya verás Ya verás, ya verás Compañero Vegetta Ya verás Roca sucia se llama esto Joder Que nombre más Sucio, ¿verdad? En fin Vale A ver, ¿qué más falta? Vegetta escapó Vale, o sea que básicamente hay que ir a Namek Con una nave Saiyan Vale, una nave Saiyan que es esta Vale, la que tenemos Ok Aunque antes de nada Antes de ir a Namek y tal Voy a A volver a la casa, ¿vale? Para guardar cositas en los cofres y tal Tengo un montón Y nada Y luego vamos a Namek Qué bonito este mundo, de verdad La verdad es que bonito, ¿eh? Todo ahí lleno de montañas De lagos De no sé qué De cositas Buah, tengo unas ganas de tener la La casa hecha, chaval Que flipas O sea, la casa Cuando la tenga hecha Madre mía Es que va a ser una pasada, chavales Ya veréis Pero bueno Todavía queda bastante de serie Por construir Y por hacer Así que, bueno Próximamente haré un directo Por cierto De Dragon Block C ¿Vale? Construyendo y tal La casa y tal Y bueno Deciros que Este fin de semana Bueno, me imagino que este vídeo Lo estaréis viendo el sábado ¿Vale? Este fin de semana Yo no estoy Yo estoy fuera, ¿vale? Yo estoy en un sitio muy bonito Pasándomelo bien Básicamente porque Claro, es verano Y yo tengo vacaciones Digamos Y pues tengo que Salir por ahí Pasarlo bien con los colegas Etcétera, etcétera Entonces Este fin de No estoy en casa Como digo En mi casa Pero bueno Igualmente tendréis vídeos Tanto el sábado Como el domingo Y nada Pues simplemente Pues para informaros Seguramente ponga alguna que otra foto Por Twitter o algo O sea que si me queréis seguir en Twitter Si no me seguís ya Pues por supuesto Os invito a que lo hagáis Vale Vamos a pillar la nave Matamos a estos bichos Que no quiero que me destruyan la casa De lo contrario Van a morir muchos niños Y muchos menores de De tres años Así que vamos a Ahí Matarlo Perfecto Bueno Vamos a dormir chavales Dormimos Ahí estamos Si señor Casa del magnífico rey Bueno Todavía la casa La verdad es que le queda Le queda un montón Pero bueno Ostras Espérate que hay un maldito bicho de estos Que no puede vivir Vale Vale Vamos a guardar cositas aquí chavales Vamos allá Espérate Vamos a poner Un poco más de carne Y también voy a hacer otro horno Yo creo Porque va a hacer falta Ahí estamos Uno por aquí Otro por aquí Vaya Justo ahí ¿Verdad? Ahí no se puede Espérate Espérate Antes de nada Ahí estamos Ay maldita sea Que pesa Venga Ya está Y ahora esto Pues lo vamos a poner aquí mismamente Vale Ahí Perfecto Vale Ya tenemos un poco más de comida Tenemos 61 De estos Y faltarían pues poner Esto aquí De aquí me voy a llevar unos pocos Y de aquí me voy a llevar otros pocos Ahí va Ahí Bueno vale Si 17 Está bien Está bien Aunque no se haga todo Da igual Porque tengo un montón Así que no pasa nada Vale Pues 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 podemos ir a Namek directamente Chavales No sé como lo veis Yo creo que podemos ir directamente Vale Esto lo vamos a dejar Esto también Esto también Esto también Bueno esto Venga Lo llevo Pero vamos que Que tampoco es que Me haga mucha falta En fin Vamos allá chavales Vamos a visitar Namek En el episodio de hoy Vamos a darle cañita A ver A ver Estoy en la nada Oh Aquí estamos Namek Vale Espero conseguir un montón De bolas de dragón De Namek Tío Porque Recuerdo que en la anterior temporada Apenas había malditas bolas de dragón En Namek O sea No sé que pasaba Pero no había prácticamente ninguna Vale Así que vamos a ver Si en esta serie Pues tenemos suerte Y hay más Vale Estos son los soldados De Freezer Vale Y hay que matarlos Antes de poder enfrentarnos A A Freezer Precisamente O sea que Primero hay que pasar Por la fuerza Giniu También Toda esa movida Así que bueno ¿Por qué no vamos a matar a estos? Tío Se han quedado ahí las esferas Dando vueltas Tío No sé por qué Míralo Se ha quedado bugueadísimo eso En fin Bueno En el episodio anterior Hubo alguno de vosotros Que me decía que Me decía Rey tío Eres un noob Eres un delincuente Porque No No utilizas la tecla de volar No sabes volar No sé qué No sé cuántos Y es en plan Vamos a ver tío No uso el vuelo Porque Es una técnica Que la tengo Súper poco Desarrollada Como veis Tengo nivel Dos En el vuelo Y fijaos O sea es que Madre mía Es que Volamos a una velocidad Muy Muy lenta A uno O sea que básicamente Es por ello Por lo que En el anterior episodio No lo usaba tanto Lo del tema de volar Pero Pero vamos Como digo Seguramente cuando Este mucho más avanzada La técnica Pues sí que lo usaré Bastante más De momento Pues no sé Me subo en la nube Saiyan o lo que sea Para no gastar ki Volando A una velocidad De Dos Centrímetros Por hora Entonces Es por eso Nada más Solamente es por eso Así que bueno Vamos a pillar un poco De esto también De cristales de Warenai Que con los que tenemos En casa Más estos Creo que Podemos empezar a hacer Armaduritas Y cosas Muy bonitas Y muy ricas Así que perfecto También me molaría Hacerme un explorador Tío Aunque para hacer el explorador Creo que necesitamos Cactus Y demás A ver Explorador Macho pero Bueno y como se llama Tío Se llama Si no se llama Explorador Se llama Bueno no lo sé A ver Voy a buscarlo Espérate Como se llama Como se llama El objeto Este A ver Maldita sea tío Creo que se necesitan Chips Si Chips se necesitan Seguro Esto Un radar Vale efectivamente Chips de nivel 1 Warenai Metales O bueno hierro Vale Chips de nivel 1 Se hace con oro Con redstone Y con tinte verde Que se consigue A partir de los cactus Vale o sea que es Bastante complicado El crafteo No te creas tú Que es fácil Macho Pero bueno Igualmente lo haremos Seguramente Porque es algo Que quiero hacer En la serie Para tenerlo ahí Pues para buscar Pokéballs De estas Como se llaman Bolas de dragón Pokéballs Madre mía Estoy ya tío Con el Pokémon Macho El Pokémon GO Tío Que cuanto sida Está dando El Pokémon GO O sea estoy más viciado A esa cosa Madre mía Pero es que es brutal Chavales O sea Pero bueno Ya me equivoco Hasta en las palabras He cogido El este Si no El filete El he cogido No creo No sé La cosa es que Son importantes Los filetes De De dinosaurio Así que hay que Pillarlo todo Lo que se pueda A ver Esto por aquí Esto por aquí Vale 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 Ahí Vale Voy a comer un poco De esto Que no tengo Prácticamente Key Es que es un rollo Tío Lo del Key Es un rollo Que flipas Porque por ejemplo En mi servidor de Minecraft Dragonblock C Dragonblock C Hispano Si le das a la tecla C Vale Para cargar el Porcentaje de Key También te carga Mucho más rápido La barrita entera de Key Es decir Se te rellena Básicamente Pero aquí En el single player No ocurre Y eso es algo Muy Malo La verdad Porque es algo Que solamente tiene el servidor Porque lo pusimos nosotros A posta De hecho La idea fue mía La de ponerlo Porque es que Es una muy buena técnica Lo del tema De cargar el Key Y que se recargue solo Sin tener que comer Pero aquí Como digo En single player Pues no ocurre Y es un poco Rollo La verdad Pero bueno Es lo que hay Voy a seguir matando dinosaurios Ahí estamos Oye ¿Cuál es la siguiente misión? Porque creo que es la de Zar Arbon o algo así ¿No? Si efectivamente Qui, Zarbon y Dodoria Y después la fuerza geniu Freezer Y se acaba la saga de Freezer Si no me equivoco Luego hay que luchar contra el padre de Freezer Creo En la tierra Ray Cold Y Mecha Freezer Y después pues nada Saga androide Saga célula Saga de Boo Y ya habríamos terminado la campaña Pero como digo Eso son muchos episodios La verdad No os penséis que Que lo vamos a hacer De la noche a la mañana No, no, no Para nada O sea Vamos a tardar bastante Me gustaría coger Hojas de ajisa también Aunque para ello necesito Las Sears O sea Las tijeras Y para ello necesito Lana y tal O sea que eso está en casa Así que ya Lo haré en casa Y vendré aquí A pillar de eso Así que nada Bueno Creo que vamos a ir a Volver a la A la tierra ¿Vale? A ver Espérate Chiqui chiqui Vamos allá Vale Y urgentemente Chavales Tengo que hacer El directo Yo creo Porque mientras que no hagamos la casa No vamos a avanzar mucho ¿Sabes? Entonces Creo que tengo que hacer un directo Muy urgentemente Para poder continuar con la serie Para poder continuar con la casa Y todo Y también para coger recursos Para Bueno En fin Hacer un montón de cosas La verdad que quiero hacer En directo Mejor que en vídeo Porque en vídeo Pues no sé No me gusta tanto hacerlo ¿Sabes? Lo de irte a buscar recursos Y tal Me gusta más hacerlo En directo Así que creo que vamos a dejar Por aquí el episodio de hoy Seguramente como digo El siguiente episodio Sea en directo Así que nada Si os ha gustado Este comienzo de campaña Uy He hecho una foto Pues nada Dejad un mega like En el vídeo Un comentario Si queréis algo Si queréis decirme algo Suscribiros al canal Por supuesto Y nos vemos En la próxima Chavales Un saludo Y hasta la próxima Adiós Wuhuu Chau